Guantanamera, guantanamera Tengo un bendito flow que sube sin escalera No me aguantan la mera, mera Va silando bien fresco en la gorra nueva era No me aguantan la mera, mera Los Tunic con el Dembu, las motos que aceleran No me aguantan la mera, mera Que falla y aquí pa' New York cruzando la frontera No me aguantan la mera, 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 mera Mera, 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 mera Guajiras, es tan complicada Porque ya no quieren aguantármela, mera No me aguantan la mera, te digo la plena Vengo más rayado que el rey de la cantera Entonces dale mami, dime si te meto mano Y no te enamores de mí, o lo pagas caro Yo soy el villano, del tiempo de antaño Vengo haciendo daño, y donde tú te piques Toma de este palo, antídoto y veneno Como de Santiago, prendiendo las notas con él Subiendo el party, comiéndome a la paparazzi Conozco esa vaina cuando no era práctico Cuando sometía a la chola decía Que yo era el maestro Miyagi Me duele porque ya no hago fila Soltando en el ritmo que la gente me pida Matando en el safari, con la combi adida Tengo un bendito flow que sube sin escalera No me aguantan la mera, mera Bacelando bien fresco, la gorra nueva era No me aguantan la mera, mera Los tunics con el demo, las motos que aceleran No me aguantan la mera, mera Y aquí el pa' New York, cruzando la frontera No me aguantan la mera, mera Aprendo como te lo explico De arriba pa' bajo, mueve ese abanico Guajiras el remix a ti te le disco Dale, canta más y cierra este pico Tengo una mera que nadie le aguanta Por eso tu hueva, menea se le encanta Guajiras de baby, tenemos de tanta Te visto de coca y te baño de fanta La nota yo la puse en pre, pre 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 Prendelo, prendelo, prendelo Entro directo, la nota perfecto Y empieza el efecto La nota explotó, la nota conecto Yo tengo la mía, socio no la vendo Mera, mera, mera Yo como callao, no todo se cuenta Yo no envío a nadie y eso te das cuenta Un saludo a Zara, dueña de la tienda Tengo un bendito flow que es súper sin escalera No me aguantan la mera, mera Facilando bien fresco la gorra nueva era No me aguantan la mera, mera Los tónicos en el dembo, las motos que aceleran No me aguantan la mera, mera Voy aquí el pa' New York cruzando la frontera No me aguantan la mera, 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 mera Guajiras, es tan complicada Porque ya no quieren aguantármela, mera Daddy Music, los supersónicos, sí, el dúo que le gusta a tu mujer Oye Guajira, vente pa' acá, llegaron los dueños del comercio El dúo del pueblo Los supersónicos Yo, 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 guajá, este es Crazy Helio Con los supersónicos, preparando la nave espacial Oye, si te quedaste botado, sin éxito No sé dónde te recogemos